Gracias, Universidad Europea, gracias Universidad de Trento. Yo voy a hablar de entornos educativos y voy a intentar reflexionar un poco desde la práctica que desde APNA lleva 42 años trabajando en el mundo del autismo. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el entorno. Yo creo que es una cosa muy genérica. Por un lado tenemos lo que es los espacios, lo tangible, los objetos, las personas. Pero por otro lado hay un elemento intangible que lo olvidamos y que no le damos la forma de entorno. Son la cultura, la educación, las propias relaciones sociales o la misma legislación y la educación. Entonces, es todo aquello que tocamos, que olemos, que sentimos, con lo que nos relacionamos. Y es una parte importante de lo que nos define, de lo que somos, de lo que podemos llegar a hacer y de cómo nos podemos llegar a relacionar y podemos llegar a vivir. Entonces, nos encontramos aquí con la pregunta de dónde nos situamos o cómo lo hacemos. Lo primero para mí, yo creo, ya lo decía también Rita Jordan, para mí lo importante no es tanto el dónde sino en cómo nos vamos a relacionar, vamos a establecer esos entornos. Vamos a ver primero a decidir cómo vamos a hacerlo y, posteriormente, dónde vamos a desarrollar esos objetivos importantes. Con todas las vicisitudes que hay actualmente en inclusión o no inclusión, no voy a entrar, pero sí me voy a posicionar desde la coherencia y la envergadura ética y técnica que tiene el marco inclusivo. Nos estamos preparando, yo creo que sí nos estamos preparando, España en general se está preparando, pero existe una evidencia, no vamos a poner ejemplos, de que estamos fallando en algo, se está fallando, aumenta en muchos casos la segregación, el estar un poco ensimismados tanto en el dónde y no tanto en el cómo y creo que se están dando situaciones traumáticas. Pero creo mucho en la capacidad creativa y regeneradora del ser humano y, por lo tanto, tenemos que desaprender para aprender. ¿Cómo? Mejorando los recursos y el control que tenemos de lo que nos presenta la educación y lo que nos presta la educación. Creo enormemente en la interacción y en las sinergias que se dan entre centros educativos y hablo de centros educativos, no hablo de especiales ordinarios, hablo de centros educativos y en la especialista y en la formación y en la especialización que tenemos que tener los profesionales que trabajamos en educación, insisto, en educación. Ya lo decía Ángel Rivier en el 97, yo creo que Ángel Rivier es una base importantísima de todos los que trabajamos en el mundo de la educación, especialmente en educación con personas con autismo, pero también lo dijo posteriormente Coegel o Serima, es decir, las personas con autismo pueden aprender, aprenden, y es una cosa que no voy a descubrir aquí ahora, la pólvora, pero sí decían ya en el 77 Ángel Rivier, en el 81 Coegel, con unas condiciones, decían cuidadas textualmente, unas condiciones, ese entorno, vuelvo a la definición de entorno, en unas condiciones cuidadas. Ángel Rivier también tenía esa vicisitud de entre el medio versus el procedimiento, es decir, creo que existen un conjunto de acciones con las que tenemos que trabajar y hablo ahí de dimensionalidad, o pongo ahí dimensionalidad, no tanto solo en las características o en las cualidades de las personas con autismo, sino también en que, dada que no existe una epistología definida desde el principio y la amplia variabilidad de recursos, de metodología que tenemos para trabajar con personas con autismo, ahí pongo el típico autobús de colegio, porque las rutas escolares por las que estamos en un colegio para nosotros son vitales, porque en una ciudad como Madrid une grandes puntos, pues creo que el recurso más eficaz, creemos todos los que estamos aquí, creo que es la educación. Y, por lo tanto, en esa educación hay diferentes modalidades, diferentes entornos. Todos los entornos o todas las modalidades que actualmente tenemos, vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, pero en España se basan y están todos bajo el paraguas del marco de la inclusión, todos. Aquí tenemos, somos Luis, yo, estamos como directores del Centro de Educación Especial y estamos bajo el marco de la inclusión. Y, por lo tanto, tiene una envergadura ética y técnica que no podemos posicionarla ideológicamente solo en un sitio, porque se llame centro ordinario, o en otro porque se llame centro específico. Además, existe ese decreto 29.013 de libre elección de los padres para elegir un centro educativo. Y hablo ahí de que no es tanto una ubicación, vuelvo a la angustia que crean los padres y a muchos profesionales sobre el dónde y no tanto en el cómo, yo hablo ahí de que todo este proceso de intervención en entornos tiene que ser eso, un proceso, y no tanto una ubicación de medio de sentar en esa silla o en esa. Y en ese marco y en esas modalidades existe una submodalidad que posteriormente desarrollaré, que son las aulas estables. Bueno, se llaman satélites en otras comunidades, asces en Baleares. Aquí en Madrid salió a través de la resolución 28 de julio de 2014. Y, bueno, pues, posteriormente os daré unas pinceladas de cómo nosotros tenemos estructuradas esas aulas estables como un punto de intervención en los entornos, en este caso educativos. Está claro que visualizamos los espacios educativos como un centro ya pasado de rehabilitadores a educadores. Entonces, ahí pongo una serie de características, creo que están más que sabidas, pero creo que un centro educativo es un espacio de conocimiento, de innovación, y llevo unos años que creo mucho en la creatividad. Entonces, ese punto de creatividad nos hace que toda la comunidad educativa seamos responsables. Y en esa responsabilidad no es tanto la variabilidad rápida con la que se está moviendo la sociedad, sino que tenemos que partir de una palabra para conseguir mayores éxitos con toda la comunidad que nos estamos relacionando. Y es la palabra serenidad. Creo que no tenemos que demonizar ni angustiarnos con la celeridad con la que se están apareciendo nuevos marcos, nuevas estructuras, nuevas técnicas. Creo que la responsabilidad de la comunidad educativa tiene que primar o tiene que basarse en la serenidad. Ahora, dice la UNESCO, voy a hacer una reflexión desde el CAO, si me disculpáis, para llegar a algo concreto. Parto ahora de una definición de la UNESCO, de lo que es un niño. No voy a hablar, no quiero hablar solo de autismo. Estamos hablando de eso en una jornada de educación, evidentemente con personas con TEA, pero la educación es educación por encima de todo. Entonces, te hablan de que un niño tiene unas características, intereses, capacidades, y que el sistema educativo tiene que propiciar y dar cabida a esa gama de intereses, de necesidades, a esa gama de características que tienen los niños. Pues es que en el caso de con las personas con TEA no estamos haciendo otra cosa que eso mismo. Es decir, con las personas con TEA tenemos que cubrir, tenemos que trabajar en entornos en el que se tengan en cuenta esas preferencias. Por un lado, no hablo de necesidades, hablo de preferencias, hablo de los contextos, los entornos, pero como una parte de ese entorno. Y hablo de las habilidades comunicativas y sociales que ya se han dicho anteriormente que son primordiales para trabajar con personas con autismo. Entonces, estos son pilares. Nosotros y la gente que trabajamos con personas con autismo son facilitadores que tenemos que potenciar con las capacidades de las personas con autismo. Creo que están sabidas por todos. Pero aquí, quería hacer un inciso, hablamos muchas veces o bueno, hemos escuchado muchas veces el autismo, a veces meramente se queda como un objeto de investigación. El autismo es una condición del día a día de una persona y de una persona con una comunidad que tiene muy cercana como es su familia. Y por lo tanto, por eso hago esa línea directa que pasa por el bienestar emocional para nosotros desde APNA y en el Centro Educativo Leo Kanner es un objetivo primordial. No existe bienestar emocional, no existen aprendizajes de andamiaje. Entonces, para nosotros es primordial trabajar el bienestar emocional, la libertad y la flexibilidad y fomentar, por favor, la espontaneidad. Trabajar los hábitos de autonomía personal y con ello disminuir los apoyos y el carácter de dependencia que pueden llegar a tener las personas con autismo y las competencias instrumentales para favorecer, sobre todo, el autoconocimiento, la autoconciencia y la autorregulación. Y esto lo pongo en entornos educativos, pero por eso he hecho el inciso anterior, es decir, no es solo en el entorno educativo, es también en el entorno familiar. No había hablado todavía, hablando de entorno, no había hablado todavía de accesibilidad, ha dado una pincelada a Luis, la accesibilidad en entornos ya la sacó la Ley Undao, entonces, la condición que deben de cumplir una serie de entornos para que las personas puedan utilizarlos por una serie de garantías de autonomía. Aquí no se trata tanto de adaptar entornos o de adaptar material para que una persona con autismo acceda a... Si nos vamos a crear, y esto que parece como una utopía, sí se pueden crear espacios, aunque sean pequeños, se pueden crear espacios para que todos y todos tengamos cabida. Entonces, al igual que la accesibilidad para todos, está el concepto de diseño para todos, que lo desarrolló más C, y es evidente, cuando se definió, que era evidente que la continua evolución que está teniendo el ser humano y las diferentes estructuras a una diversidad. Y, entonces, en esa diversidad no es tanto que adaptemos como que creemos. Y en esa creación, que es más fácil, muchas veces, las buenas prácticas, te pones a leer y lees sobre buenas prácticas en accesibilidad universal. No es tanto que un edificio cumpla la norma, evidentemente, pero yo no soy arquitecto, yo no voy a saber si lo cumple o no lo cumple. Pero hay entidades, por ejemplo, en este caso, Federación Autismo Madrid, en las que nosotros, sin conocer la norma o sin saber si un edificio cumple o no la norma, sí podemos reivindicar determinadas cosas a través de la federación para que la Administración pública tenga en cuenta una serie, pues bueno, aquí tiene que haber una rampa o no tiene que haber una rampa. Pero para mí, y creo que la evolución del ser humano está dando cabida a ese pensamiento, creo que la accesibilidad universal y el acceso para todos tiene que ser una observación sensible de todo lo que nos rodea, de las personas, de las relaciones, del propio entorno. Y en esa observación crítica, profesional y compartida entre varias personas, te das cuenta que muchas veces lo que se da lugar y que lo hacemos muchas veces de manera extraordinaria por esa discriminación positiva, por el simple hecho de ser una persona con discapacidad, por una edad, por el sexo. Entonces, creo que esa observación reflexionada, sensible, entre los agentes que participamos en la comunidad educativa, es primordial para tener acceso a lo que realmente significa accesibilidad universal y diseño para todos. Luis también, y anteriormente se ha dicho en lo que sí podemos empezar a desarrollar, porque va a ser bueno para todos, porque la educación es bueno para todos, va a ser ambientes estructurados, trabajar con material instrumentos de planificación, simplificar el lenguaje, introducir códigos y señales de comunicación en el que todos podamos entendernos. Bueno, son cosas que yo creo que la gente que trabajamos con autismo tenemos claro y esto no es diseñar para unos, esto es diseñar para todos. Por eso, los entornos para trabajar con personas con autismo tienen que favorecer la comprensión que pasa alrededor, favorecer las transiciones, ahí estoy con Luis, las transiciones se utilizan muchísimo en el mundo anglosajón, pero nosotros tenemos que favorecer esas transiciones, no solo de etapas, sino incluso de la propia actividad que las damos por hecho. Tenemos que favorecer el canal visual, tenemos que favorecer que una conducta desadaptada se disminuya, no tenemos por qué solo eliminarla, se tiene que disminuir o favorecer el objetivo, perdonarme, que favorezca el mantenimiento y la generalización de muchos de los trabajos que realizamos, desarrollamos en contexto controlado. Este es el modelo de aula estable, tampoco me quiero centrar mucho en ella porque lo que quiero hacer es una reflexión un poco más general desde la educación. Este es el modelo que tenemos de aula estable, el modelo de aula estable es una submodalidad dentro del centro de educación especial, partimos nosotros cuando abrimos la primera aula estable de una escolarización combinada con un centro ordinario y el año siguiente pues se convirtió en un aula estable a tiempo completo en un centro ordinario. Actualmente tenemos dos, Martínez define en estable, aquí en Madrid se definía como estable, en Baleares era aula sustitutoria de centro específico, aula satélite, en Murcia, o sea, hay una serie de definiciones, se hablaba de estables por la asignación de recursos, esos estables, no movibles a las personas con autismo en un momento determinado en un aula determinada. ¿Las características que tiene este aula? Pues bueno, pues tenemos cinco alumnos, tenemos un PT, un auxiliar técnico educativo, los programas de apoyo curricular que sí luego os hablaré de ellos, tenemos esa integración inversa, sigo utilizando la palabra integración en algunos casos pero luego veremos por qué, tenemos prácticos de la universidad, un equipo directivo, no solo nosotros sino el del centro receptor pero estamos bajo un colcho maravilloso que es el plan de acción tutorial que el centro ordinario nos tiene en cuenta. Entonces, ellos se convierten de manera directa en agentes de ese cambio, de esa sensibilización de accesibilidad universal de todo un plan de centro, en un centro ordinario. Pues bueno, pues nuestras aulas pues se comparten espacios con el centro en el que está ubicado, tenemos un espacio físico, aquí estoy viendo alguna compañera que está en un aula de ellas, se desarrolla un programa de forma significativa, volvemos a los programas individuales, por eso me da igual que estar en un centro o en otro. Yo parto de la individualización dada esa dimensionalidad que hemos hablado, parto de la individualización de cada uno de los casos de las personas con autismo. Esa manera de procesar, esa manera de proceder y de entender, tenemos que individualizarla, por eso me da igual que esté sentado aquí que aquí. O sea, me tengo que interesar en el cómo y no tanto en el dónde. Y una cosa que abogamos mucho en las aulas estables son las actividades de referencia. Se lo decía una compañera el otro día que vino de Zaragoza para explicarle las aulas estables, a mí me da igual que se vaya a segundo C que a tercero A que a quinto D. Si en segundo C están trabajando los planetas o el sistema solar y tengo un niño con su programa en el que tiene determinados intereses restringidos pero le apasiona y es un centro de interés en el que yo puedo desarrollar luego posteriormente objetivos transversales. Le encanta el sistema solar y lo dan en segundo C y no en segundo A que es su grupo de referencia. ¿Por qué me tengo que ir a segundo C? Porque la norma me lo establece. El aula estable no me lo establece. Entonces, soy yo el que estructuro para que se dé esa accesibilidad universal si está definida con garantías de éxito soy yo que me voy con Carlos y me voy a segundo C a trabajar el sistema solar. Aquí os enseño medidas que utilizamos en el aula estable pero ya os puedo decir que los dos centros que tenemos en aulas estables que además estamos hablando de colegios de 1.500 alumnos imaginaros las ratios nuestras que trabajamos con 1.5 pues las agendas de anticipación o de desarrollo de actividades estas son las del centro de Leocanes pero también las utilizamos en el aula estable pero es que también se utilizan en el aula infantil pero es que también se utilizan en el aula de primaria. y una cosa que sí utilizamos en todos los espacios y aquí voy amplio de nuevo retomo un poco el concepto de antes de entorno el entorno no es sólo este espacio físico y estas cuatro paredes y esa silla son los importantes entonces lo importante muchos los conocéis los importantes lo desarrolló Rosa Ventoso que ya no está con nosotros y los que tuvimos el placer de conocer la Rosa Ventoso nos hizo ver un poco esta filosofía no tanto utópica pero sí creativa y de desarrollo de la teoría a través de nuestra práctica diaria los importantes son pictogramas que utilizamos en tinta roja muy sencilla en el que se trabajan principalmente tres cosas estados emocionales del chico en un momento determinado las relaciones de causalidad porque en un momento determinado pues está lloviendo y no podemos salir o cambios imprevistos en una agenda esto en escuelas de padres que realizamos en APNA le llamamos por ejemplo quiz de supervivencia con el carácter que tenga es lo que estoy diciendo a las familias cuando están en la vaguada y el niño quiere entrar en Disney pero en Disney está cerrado entonces ahí se crea una situación de crisis pues a los padres les digo siempre que tienen que llevar su post-it y su edding rojo en el bolso lo mismo que se lleva un clino se lleva el móvil creo que son elementos fáciles de acceder a ellos y en el que los diferentes contextos en los que nos movemos a las personas con autismo les ayuda a comprender y a conocer lo que les rodea entonces se realizan delante de la persona con autismo y se va verbalizando junto con ellos un ejemplo pues que siempre pongo que de una compañera del colegio pues está lloviendo no nos vamos a la vaguada vemos el cole peli y palomitas ¿vale? entonces como nos estoy dando cuenta debemos de actuar en el entorno como el principal agente para desarrollar las capacidades de las personas con autismo pero sobre todo dentro de un paraguas en el que la evolución de los sistemas educativos y de la sociedad va en camino de la diversidad y por lo tanto un ejemplo que os quiero poner es esos programas de apoyo curricular que hablaba en el aula estable al ser un centro educativo y vuelvo a lo mismo los centros educativos tenemos que ser centros de creación de teoría a través de una práctica constante entonces nosotros desarrollamos unos programas de apoyo curricular que le llamamos modelo holístico y participativo de la comunidad educativa es una cosa simple pero es una cosa simple que ha favorecido el concepto de accesibilidad universal o de diseño para todo ahí veis hay unos ejemplos pone maleta viajera maletín científico caja mágica biblioteca el visionarte rutinas deportivas taller de marionetas taller sensorial bueno son unos diferentes talleres en el que por ejemplo en el maletín científico yo me pongo una bata unas gafas como en plan científico y hay cinco experimentos que se los llevan a su casa en su casa trabajan esos cinco experimentos que están personalizados para periquitos para que trabajen con su familia se trabajan juegos simbólicos se trabaja comunicación receptiva se trabaja en triangulación se trabaja una serie de conceptos que tenemos que afianzar con las personas que trabajamos con autismo pero esto que lo hacíamos antes cuando estábamos solo en calle Peña del Sol 22 pues era fantástico había se ampliaban los contextos y los entornos de los que hablaba pero ahora en los centros ordinarios donde estamos se están ampliando en el aula de infantil en el aula de primaria de manera que el centro educativo se ha convertido en un centro de creación de elementos en el que tienen acceso que al final es para eso acceso a todas y todos los que forman parte de esa comunidad os estáis dando cuenta que estamos hablando de conceptos como accesibilidad universal diseño para todos diversidad integración y se está tomando y se está abordando no solo nosotros sino creo que toda la comunidad científica y educativa desde una perspectiva multidisciplinar que es lo que está haciendo enriquecer por un lado pero que está creando a su vez ciertas tensiones que creo que es por mala comprensión de conceptos que creo que todos tenemos interiorizados y esta multidisciplinariedad con la que estamos trabajando conceptos como la universalidad el acceso universal o la inclusión lo estamos haciendo bajo dos grandes motores uno es o creemos en el conocimiento exhaustivo de la idiosincrasia y de las características de las personas con autismo pero bajo otro motor muy grande que no lo estamos olvidando que es el de el prisma de los valores y del respeto a la diversidad y lo hacemos en tres grandes niveles por ejemplo estos son también entornos o sea a mí me gustaría que hoy nos quedase claro que el entorno no es esa silla ni que el entorno son estas cuatro paredes el entorno son muchísimas acciones en muchísimos niveles en este caso los tres niveles en los que nosotros estamos haciendo esa si queréis decirlo sensibilización son en alumnos en los profesores y en la sociedad en la sociedad hacemos infinidad de cosas lo mismo que el resto de asociaciones creo en la visibilidad si no si no hago visible no conozco si no hago visible no pregunto si no hago visible no me caigo entonces la visibilidad de las acciones que tanto de la Federación Autismo Madrid como desde las propias nuestras hacemos es para dar a conocer algo que en muchos casos en el caso por ejemplo vuelvo a los alumnos pues imaginaros el concepto que tienen de un alumno con Autismo pues son niños que pegan hasta son niños que no hablan o sea tenemos que dar a conocer bajo el prisma de la diversidad dar a conocer las características de las personas con Autismo quiero terminar con tres frases o tres reflexiones mejor dicho no solo para el sistema educativo sino para la sociedad en general y como no están los políticos pues no se los puedo pedir pero aquí está Manuel Nevado y los representantes de las asociaciones que gratamente se lo pueden pedir o lo pueden estructurar por un lado tuve el placer de escuchar a Luisa Stoll hace unos meses que vino a Madrid y el acceso a compañeros expertos en el que los espacios de crítica son espacios de avance muchas veces la crítica nos pone como un parapeto y el ser humano es así y nos sienta no sé si mal o bien pero sí nos hace pararnos los espacios de crítica y de crecimiento tienen que ser puntos de partida para seguir avanzando y pongo acceso a compañeros expertos porque para nosotros nosotros somos los propios compañeros expertos y yo le pregunto a Maite o yo le pregunto a pero es que los propios compañeros y después de la trayectoria que llevamos entre los propios compañeros de aula es un espacio que no tenemos que olvidar no tenemos que olvidar por otro lado tenemos que educarnos para comprender y un poco como he dicho anteriormente desaprender para volver a aprender que existe una estructura nueva que se está dando no de hace dos días del desarrollo del artículo 26 del derecho universal de las personas ni el artículo 27 de la constitución o sea esa diversidad esa evolución que se está dando en el ser humano y en los diferentes sistemas se está dando desde hace mucho tiempo entonces tenemos que desaprender un poco poner a la persona con autismo en este caso en el centro y no ser nosotros los que le estemos haciendo inferencias constantes y mandándole los objetivos o de trabajo o de relaciones o de desarrollo y por último pues dado el ambiente en el que estamos tenemos que seguir diversificando los planteamientos educativos y modalidades sin demonizar por lo ya existente es decir no es ahora centro educativo centro especiales sí centro especiales es que no tenemos que estar en ese camino porque eso es condicionarnos por una ideología que como decía Rita Jordan manda al fracaso tenemos que ampliar porque tenemos que ser creativos en dar planteamientos que den garantía de éxito a las personas que están implicadas en la comunidad educativa meto aquí nuevamente a Rosa Ventoso porque bueno pues lo mismo que Uta Frit leerte un libro de Uta Frit pues me hizo cambiar y me hizo enamorarme del trabajo que supone trabajar con personas con autismo trabajar con Rosa Ventoso pues fue también un lujo entonces Rosa Ventoso hablaba de las normas de trato y para mí esto no es sólo normas de trato para trabajar con una persona con autismo que es vital y que se lleva un poco como decía también Luis el reglamento de régimen interior de un centro y esa accesibilidad cognitiva es primordial en todos los centros o en todos los espacios donde trabajamos con personas con autismo para nosotros las normas de trato es un prólogo de cualquier intervención previa a cualquier intervención que hagamos con las personas con autismo tenemos que adaptar nuestro lenguaje tenemos que adaptar nuestra interacción y tenemos que adaptar el medio y esto si no hacemos una reflexión que va mucho más allá de trabajar con personas con autismo es nuestras propias relaciones humanas nuestras propias relaciones sociales utilizar un lenguaje escaso asegurar la atención antes de dar la consigna como decía es primordial ver si nos están mirando o no nos están mirando para dar yo una consigna y simple por muy simple que sea al final pues eso tenemos que desarrollar entornos que no sean solo para ser comprendidos y vividos por la persona con autismo pero para ser vividos por todo bajo insisto ese objetivo ese valor de la diversidad y voy a poner ya de ejemplo que voy fenomenal durante cuatro meses en el Leocane nos volvimos un poco locos y con un centro ordinario que hay cerca de nosotros me cogía 92 alumnos de secundaria de segundo de secundaria y le decías que es autismo y era como pues pues era una marca de no tenía ni idea pero además de estas cosas que no había llegado yo a ver nunca en un colegio privadísimo privadísimo no sé si era por eso no lo sé no tenía ni idea de qué era el autismo entonces junto con el equipo directivo del colegio me traje a cinco niños los lunes y los miércoles a pasar una jornada entera ellos con tal de salir del colegio imaginaros felices los cogía yo les explicaba un poco qué era eso del autismo evidentemente porque tendrían que saber qué era porque iban como a la aventura o sea no sabían qué era y pasaban una jornada con nosotros y luego les pedíamos el feedback Laura y yo la psicóloga y yo y le hacíamos que entregasen pues un cuestionario anónimo imaginaros lo que es para un niño de 13 años todos nosotros cuando teníamos 13 años si nos llegan a hacer una experiencia de esa o sea yo creo lo principal y volviendo un poco a lo de antes la intervención en el entorno ese la sensibilización que hemos hecho ya por lo menos el conocimiento real de que te venían ya con la frase esta sobre todo los últimos porque ya habían hablado con los compañeros el autismo no es una enfermedad es un trastorno entonces eso con 13 años que parece que es como una cosa muy pueril es que ese calado es una generación de 92 chicos que saben lo que han hecho entonces pues bueno le pasábamos un cuestionario tengo un montonazo pero a mí es que que no lo vaya a leer seguro pero bueno lo resumo un poco este chico es que me maravilló vino asustado blanco o sea no sabía dónde se iba a meter de verdad asustado y pone algo así como que los niños con autismo son no son como que no son igual que a nosotros sino que son son niños al cuadrado por eso pone aquí niños al cuadrado porque son el doble de te dan el doble de trabajo te dan el doble de enfado te dan el doble de tristeza y yo seguía y estaba leyendo y decía madre mía al niño lo he traumatizado para toda la vida pero 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 hay un pero entonces ya cuando nos quedamos en el pero pero a la vez te dan el doble de alegrías el doble de entretenimiento y el doble de felicidad por lo que hemos pasado no lo hemos pasado el doble de bien o sea es un niño de 13 años que empezaba imaginaos cuando empezara a escribir eso y yo a leer eso y digo que es que el padre me denuncia entonces esto es lo que tiene sentido en nuestra intervención real en los entornos que nos rodean termino con la frase que siempre termino y que siempre digo que hay diferentes mentes diferentes pensamientos diferentes maneras de aprender pero también hay diferentes maneras de enseñar muchas gracias aplausos 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 aplausos